Se pasa bien en las fondas y ramadas, pero muchas veces queda la escoba con la basura. Y hay un plan bien interesante en el centro de Santiago. Viviana Encina nos va a contar los detalles a esta hora. Viviana, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Nuevamente estamos en este que es el principal centro de celebración, por lo menos de la capital, en el Parque O'Higgins. Y tú lo decías, muchas veces terminan todas las fiestas patrias y vemos imágenes de basura, de desechos. Y la idea es cambiar eso, revertir esa situación. Y es por eso que estamos junto a la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, para conocer de un plan que se llama Fonda Ecológica y que busca justamente también generar cultura, educación y que los fonderos se hagan responsables, pero también las personas que vienen acá, de este lugar. ¿Cómo están? Buenos días, Ministra. Buenos días, ¿cómo están? Sí, efectivamente la idea es, el año pasado recolectamos entre 32.000 kilos de distintos tipos de basura. Este año queremos aumentar esa cantidad y para eso tenemos instalados contenedores en distintos lugares. Se han entregado envases para las cocinerías, para que puedan guardar sus aceites, que después pueden ser convertidos en biodiesel. Estamos trabajando con alumnos de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello, que ellos van a estar sensibilizando a las personas. Estamos trabajando con los recicladores de base, que viven de poder recolectar residuos que nosotros pensamos que no sirven, pero a ellos sí les sirven. Y por lo tanto queremos que la gente lo pase bien, se cuide, tenga cuidado también con estas fiestas pachas, pero que además dejemos este parque limpio, bonito, tal como es, y que podamos entonces tener unas fiestas patrias ecológicas. Ministra, y estamos viendo en los contenedores que cada uno tiene un color que usualmente se repite para el tipo de reciclaje que se quiere hacer. Me gustaría un poco que nos comentara, por ejemplo, qué es lo que sucede con los plásticos, los aluminios, el cartón, cómo se va distribuyendo todos estos desechos. Mire, acá vemos distintos colores de contenedores. Hay uno que es para el gris, es basura orgánica, o sea, restos de comida, ese tipo de cosas. Tenemos otro para las botellas plásticas, otro para lata de aluminio, papel y cartón, vidrio. Cada uno de estos, las botellas, las latas, el papel y el cartón y el vidrio, tienen un uso posterior. Y eso es lo que después los recicladores van retirando y los llevan a la venta a los distintos consumidores de este tipo de insumos. Entonces, algo que era la basura se transforma en un valor para unas personas que trabajan en esto. Ustedes ven aquí que están con sus familias, con sus hijos. Ellos van a pasar todo el fin de semana en esto, junto con los alumnos, como decían, que van a estar dando a conocer a la gente cómo lo pueden hacer para que esto sea lo mejor. De eso queríamos hablar, porque la idea es que esto se mantenga, que sea una cultura del reciclaje, no solamente la excepción. Comenten un poco la labor que van a hacer estas personas de la universidad, que están justamente cumpliendo un rol de poder educar a las personas. Bueno, alumnos de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello, el año pasado también tuvieron con nosotros. Y la labor de ellos justamente es educar, sensibilizar a la población. Es muy importante que todos tengamos esta cultura del reciclaje, porque ganamos todo, gana el país, gana las personas, porque tienen incorporado esta cultura medioambiental en su manera de vivir. Y además podemos ayudar a gente que ha logrado que esto sea parte de su forma de vida. Bueno, Ministra, muchísimas gracias por el tiempo que ha tenido con nosotros. Nos quedamos entonces con esta imagen que nos muestra tanto la cueca de fondo, el ambiente de ese ochero, pero también la responsabilidad de reciclar la cultura, y de esa forma también no estar con las imágenes que usualmente vemos los días posteriores, que es muchísimo desecho y basura. Así que también usted colabore, apréndase cuáles son los colores, y sabe ahí también de esa forma poder reciclar, que es importantísimo para estas fiotas patria. Carola, Carlos. Muy bien, gracias, Vivi. Y vamos a seguir súper atentos ya con la imagen de los tambores y los colores para aprenderlos muy claros. Y la completa, ¿eh? Ellos participaron el año pasado. Son las U210. Actualicemos qué es lo que ha estado pasando.